Muy buenos días, estimados maestros de educación inicial. Vamos a desarrollar el examen de nombramiento 2019 y vamos desde la pregunta 51 hasta la pregunta 90. Vamos a ver una hora y media de clase para ver hasta dónde podemos ir llegando. Muy bien, vamos a ver un poco de parte teórica en cuna, sobre todo en el desarrollo del lenguaje, es importante el desarrollo de los gestos, pero a partir del desarrollo de los gestos es importante verbalizar. Vamos viendo entonces que se debe alimentar el input, es decir, que los niños deben escuchar la pronunciación de palabras nuevas para que ellos puedan tener elementos nuevos, los cuales repetir y volver a usar. Según el enfoque comunicativo, deben seguirles la conversación. Los niños pueden conversar en presencia de los demás, aunque no intercambien información. Y vamos viendo que para favorecer la expresión oral, se debe seguir la conversación al niño, no importa si está bien pronunciada. Muy bien. Cuando Carlos, de 18 meses, quiere que la docente le dé un objeto, él lo señala con el dedo. Si la docente busca favorecer la expresión oral de Carlos en esta situación, ¿cuál de las siguientes opciones es pertinente? A ver. Vamos viendo al chat. Ya lo configuré para que solamente yo pueda ver las respuestas. Vamos. Muy bien, maestra Colin. A ver, vamos. ¿Qué es más? Sí. Gracias. 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 La A, ¿só se queda? ¿Qué me dicen? Se va. Se va. Que si quiere que le dé un objeto, debe pedirlo por su nombre. Pero si tú no le das el ejemplo, 18 meses, uy, deberías tú darle el ejemplo, ¿ah? ¿La ves? ¿só se queda? Se va. Se va. Se va. Entregarle a Carlos el objeto que ha señalado, como muestra que lo ha comprendido. Pero tú no le estás alimentando el input, no estás pronunciando ninguna palabra. En la C, ¿se va, se queda? Se queda. Se queda. Coger el objeto que Carlos ha señalado. Y mira, preguntarle si es el objeto que desea y nombrarlo. ¿Por qué está mejor que los tres? Bueno, que los dos anteriores. Dime, ¿la docente? ¿Nombra o no nombre el objeto? Es conocer el derecho. Se está nombrando. Se está nombrando. Es como una amiga, 18 meses. Es bueno que la maestra lo verbalice, que sea el ejemplo de pronunciación, para que el niño tenga ejemplos de cómo se debe pronunciar. Aparte que le estimulas al decirle, preguntarle si es el objeto que él desea. Al preguntarle si es el objeto que él desea, ¿el niño va a emitir o no va a emitir algún gesto o palabra? Sí, maestro. ¿Cuál está mucho mejor que las otras dos? ¿La respuesta? Sí. La C. En la A, en la A dice, si quiere que le dé un objeto, debe pedirlo por su nombre. Pero la maestra ni siquiera le da un ejemplo de cómo se nombra. En la B, peor, porque le entrega el objeto nada más, pero tampoco lo nombra. La respuesta es la alternativa. En el blog externo, nos muteamos, nos suelos de Zoom. Muy bien, listo. Quiero irme ahora con comunicación, pero específicamente en el desarrollo de la oralidad. Mira, para desarrollar la oralidad del niño, tienes que seguir la conversación, continuar el libro temático. Porque de esa manera, al seguir la conversación, eres un ejemplo de pronunciación. ¿Qué actividades son buenas para el desarrollo de la oralidad? Que los niños cuenten historias creativas, no historias parametradas, no historias que tú le digas los límites, no que tienen que ser creación de los niños, y lo deben compartir con sus compañeros. Les puedes pedir su opinión, y que los mismos niños expliquen sobre lo que les gusta, u otros temas parecidos. O sus predicciones. Puedes pedirle sus predicciones antes o durante la oralización de cuentos. Puedes utilizar elementos concretos para estimular la creación oral. Láminas, imágenes, madejas. ¿Qué no se debe hacer? No le debes corregir al hablar. Más bien debes hacer ejemplo de pronunciación. No se debe limitar su creatividad. Parametran, dando límites, diciéndole qué tiene que hacer. No realizar pruebas onomatopélicos, o tampoco ejercicios de pronunciación. Y no repetir con ellos la pronunciación de las palabras. Ahora sí, Andrea de dos años suele decir feyo, cuando algo no le agrada. ¿Cuál de las siguientes intervenciones favorece la expresión oral de Andrea en esta situación? A ver, vamos maestros. A ver si en el chat. 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 Gracias. Gracias. ¿Ves? ¿Le está siguiendo la conversación? ¿Se queda? ¿La ves? ¿No se queda? Se va. ¿Quién dijo feo? No ha sido tú, ¿verdad, Andrea? No son preguntas que promueven reflexión, sino diciéndole, a ver, ¿quién ha sido? ¿La C es? ¿No se queda? Se va. Se va. Repite conmigo. Feo. Eso no. No desarrolle la expresión moral. ¿La respuesta alternativa? Ah. A ver. A ver. Autonomía. Acá sí, sin teoría. Vamos, maestra. Roberto, de tres años, puede ponerse los zapatos por sí mismo, pero se los coloca al revés. En esa situación, la docente busca continuar favoreciendo la autonomía de Roberto. Busca que él mismo lo haga, pero con orientación de la maestra. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para ese propósito? A ver. 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 La A, ¿se hace qué edad? ¿Qué me dicen? Se va, se va, se va. Se va, dice que eres un niño grande. No le puede decir que eres un niño grande. Cuando ves que una alternativa le dice que eres un niño grande, candidato a que se va. Ya puede ponerse bien los zapatos y pedirle que se los ponga correctamente. ¿Y dónde está la orientación de la maestra? Se va la A. ¿La ves? ¿O se queda? ¿De qué edad? Tienes. Mira, el Roberto va a caminar y después de ello le va a preguntar si puede hacerlo cómodamente. Y luego acá viene, mira, el acompañamiento. Ayudarle a ponérselos adecuadamente. Ayudarle a ponérselos significa que también Roberto está participando de ello. La B se queda. La C, ¿se va o se queda? Se va. Uy, le dices a un niño que se coloque los zapatos delante de él y que Roberto observe a su compañero. Pero dime, ¿Roberto participa de cómo ponerse el zapato? No. No. Entonces, ¿qué alternativa permite el desarrollo de la economía, Roberto? La B. La B. Muy bien. Muy bien. Uy, esta es extensa. Un poquito menos. Uy, ahora sí. Ahora sí, vamos. Carla, de tres años, ha ingresado hace poco al jardín. El primer día ella se persistía a ingresar al aula. Entonces la mamá le entregó a Carla el oso de peluche favorito de la niña para que la acompañe. Tras ello, Carla ingresó al aula, pero se mantuvo aislada. Bueno, esto me quedó hace poco al jardín. Se mantuvo aislada de sus compañeros toda la jornada mientras aferraba su oso. Al segundo día, Carla ingresó al aula con su oso, pero se mantuvo junto a la docente. Al tercer día, la docente observa que de vez en cuando Carla se acerca a sus compañeros, pero inmediatamente se retrae y vuelve a interactuar solo con su oso. La docente interpreta que Carla se encuentra en proceso de transición del hogar a la escuela y busca continuar favoreciendo ese proceso. Considerando dicho propósito, ¿cuál de las siguientes intervenciones es pertinente que realice la docente? A ver. 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 Gracias. A ver, solamente tenemos 23 respuestas y somos 94 en sala. A ver. Gracias. 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 La A, ¿se o se queda? ¿Qué me dicen? Se va, se va, se va. Se va a guardar estos, pero volveré a la hora de salida. No, ni siquiera le estás preguntando, ya de frente estás guardando el osito, que es el peluche favorito y le da seguridad porque hace poco llegó al jardín. La A se va, la B, ¿se o se queda? Se queda, se queda. Preguntarle al osito si quiere estar con nosotros. Muy bien, me preguntas a la niña. Y nosotros tenemos muchas ganas de trabajar con ustedes. Perfecto, está mucho mejor que la A. Y la C, ¿se o se queda? Se va, se va. Creo que el osito quiere descansar. Vamos a sentarlo en ese estante. Uy, le estás diciendo que tiene que descansar. Y lo van a sentar en un estante y desde allí él te va a cuidar mientras trabajamos todos juntos. No, le estás diciendo que guardes de una manera más disimulada. ¿Cuál es la respuesta entonces? La B. La que tiene que decidir es Carla. Al preguntarle, se nos pregunta al actorcito si quiere estar con nosotros. La niña decide. Recuerda que se está adaptando. Está en este proceso de adaptación. Acuna. Muy bien. 54 B. En una ley de la costa, la docente, al lado de cinco años, le da con los niños un cuento cuyo protagonista es un zorro. En el aula se encuentra Hugo, un niño que proviene de una comunidad andina. Antes de la lectura, la docente le pregunta a los niños qué saben sobre el zorro. Y este es el diálogo que se produce a continuación. Señorita, en mi pueblo del zorro le decimos Atoj. Atoj, así le decimos pues. Darío, Atoj es una palabra quechua que quiere decir zorro. El quechua es un idioma que se habla en el pueblo en que nació Hugo. Ah, ya. Continúa Hugo. El Atoj es bueno. Cuando aúlla, entonces habrá buena papa. Pero si ladra, haga mala cosecha. Yo pensaba que el zorro era malo. Es que en los cuentos los zorros siempre se comen a las ovejas. Ah, sí, el zorro se come a las ovejas a veces. Pero le decimos al cerro que le diga al zorro que ya no moleste y el zorro solito se va. ¿Y por qué le dicen al cerro? Porque el Atoj es el guardián del cerro. Qué interesante lo que cuenta Hugo. ¿Qué piensan ustedes, niños? Es bonito un zorro que avisa si habrá buenas papas. Y que no se come todas las ovejas. Hay que hacer un cuento sobre este zorro. Sí, que se llame el Atoj. ¿Cuál de los siguientes enfoques transversales promueve principalmente el docente en esta situación? A ver, vamos. Gracias. 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 Vamos viendo que este es el enfoque intercultural. Muy bien. Uy, 56. A ver... En la 56, vino un clásico de nosotros, pero nos vamos a personal social. Personal social está después de Cuna, yo me acuerdo de la diapositiva. A ver, ¿después de cuna viene? No, está antes de cuna. Muy bien, a ver, vamos con los pasos. Acá están los pasos para autorregular en el caso de conflicto. Primer paso, la calma. ¿Cómo se mantiene la calma? Respirando hondo, con ejercicios de respiración. Dos, expresión de sentimientos. Preguntarles cómo se sintieron en el momento de un suceso. Tres, empatía. Vamos viendo. Preguntarles qué harían si se pusiesen en el lugar del otro o cómo se sintió el otro. Cuatro, preguntarles si habría otras formas de reaccionar. Los estudiantes son los que proponen las alternativas de solución. Muy bien, vamos viendo. Y la número cinco. Los estudiantes escogen otras soluciones. Se van a descartar las alternativas donde se indican los alumnos que pidan disculpas o que se den un apretón de manos sin reflexionar. Ahora sí, nos vamos al caso. En el patio y la IE acaban de colocar un tobogán. A la hora de recreo, el niño de la aula de cinco años se dirige al tobogán, corriendo para ser los primeros en jugar. La docente observa que Sonia y Pedro discuten, pues ambos sostienen que es su turno de usar el tobogán. En esa situación, ¿cuál de las siguientes acciones favorece la resolución del conflicto entre los niños? A ver... Gracias. 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 Y la maestra solamente orienta a un acuerdo. ¿Cuál está mejor entonces? La B. La C, ¿se no se queda? Se va, se va. Y dice que no está bien discutir. Así no promueve la reflexión. Indicarles que usen otros juegos. Uy, ¿quién pone la solución? La maestra. La maestra. Recordarles que deben tratarse bien en todo momento y que den buen ejemplo. Recordarles, ¿qué tipo de retroalimentación es esto? Descriptiva. Descriptiva. ¿Qué alternativa es la respuesta correcta? La B. La B, muy bien. Así son las preguntas de nombramiento. Se han dado cuenta que las preguntas de ascenso que hicimos la semana pasada, el domingo también, son un poquito más teóricas, ¿no? Sí, las preguntas de ascenso son un poquito más teóricas. Requieren más conocimiento y especialidad. 517. La docente y los niños de la ola de 5 años se encuentran planificando el proyecto Vamos a hacer un robot. En este contexto, los niños proponen distintas actividades mientras la docente anota sus propuestas en la pizarra. La docente anota que los niños plantean muchas actividades. Entonces, decidí aprovechar esa situación para promover en ellos procesos metacognitivos. Considerando ese propósito, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente? Si quieren, hablo mi diapositiva de metacognición. Metacognición A está en la superdiapositiva de 132 vistas. Recuerda que la metacognición es la reflexión del aprendizaje, pero tiene, tiene, tiene sus pasos. Reflexión del contenido del aprendizaje. ¿Con qué preguntita te aprendiste? Reflexión sobre la forma del aprendizaje. ¿Con qué preguntita? La más común, la más frecuente. ¿Cómo aprendiste? Después, reflexiones sobre la utilidad del aprendizaje. Ahí se refiere a ¿para qué me servirá lo aprendido? Siguiente. Reflexión sobre las dificultades en el aprendizaje. ¿Qué dificultades o problemas tuviste al aprender? ¿Y cómo puedes superar esas dificultades? Ojo, cuando el niño o el estudiante va reflexionando sobre si algo fue fácil o difícil en el momento de aprender, también es la forma del aprendizaje. O se indica alguna preferencia por algún procedimiento, también es forma del aprendizaje. Y recuerda también, la metacognición no siempre se realiza al final, también puede ser durante el aprendizaje. Siempre y cuando reflexione. Ahora sí, vamos con las 57. A ver. Gracias. 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 Ah, muy bien. También sale con la forma de retroalimentación, ¿no? Porque si los niños reflexionan, esto no implica que la maestra les diga todo lo que tienen que hacer. Vamos, maestro. 30 segundos. Más. O un minuto más. Pero somos 127 en sala y 36 no me han respondido el chat. Vamos. Gracias. 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 A ver. 57. ¿Laza se queda? Se mantiene. Se mantiene. Se mantiene, me dicen. ¿Por qué? Ah, les preguntas, ¿no? Si creen que van a poder realizar todas. Esa parte es buena. ¿Quién va a elegir las que son posibles? ¿Quién va a elegir? Los niños. Los niños. Proponerles hace la maestra, pero los que eligen son los niños. Los niños. Muy bien. La B. ¿Se hace qué edad? Se va. Se va. ¿Quién va a escoger las actividades que realizarán los niños? La docente. La docente. Recuerda que los infinitivos son acciones ejecutadas por el docente, la maestra, el profesor. Ya. Ahora, ¿quién les va a explicar por qué eligió estas actividades? La docente. La docente. Se va la B. Muy bien. La C. ¿Se hace qué edad? Se va. Un proyecto no puede tener tantas actividades. ¿Quién les va a indicar? La docente. La docente. La docente. La docente. Se han dado cuenta entonces que se cumple lo que les dije en los trucos del día lunes, que cada vez que tienes infinitivos, ar, er, ir, el que hace la acción es la docente, la maestra. De esta manera lo tienes más clara. Pero en una casística no te dice eso, ¿no? No te dice. Escoger, decirles y leerles es la acción de la docente. Ya. Muy bien. Ahora sí, entonces. ¿Cuál es la respuesta? Ah. 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 Muy bien. Es más reflexiva. Es más reflexiva. En toda casística siempre pon más la reflexiva, maestra. Muy bien, ah. Muy bien. Edgar y Daniel del aula de cinco años conversan. Edgar le cuenta a Daniel que ha aprendido a hacer aviones de papel emocionado. Daniel le pide que le enseñe. Entonces rápidamente, Edgar coge un libro que está cerca y arranca una hoja. En ese momento interviene la docente. Niños, ¿por qué arrancaron una hoja de libro? Es que quería enseñarle a hacer aviones de papel. ¿Pero estaría? ¿Estará bien romper los libros? No. ¿Por qué no? No. A ver, Edgar. ¿A ti qué libro te gusta? A mí me gustan los cuentos. Y a ti, Daniel. A mí el libro de recetas es divertido. ¿Y este libro de animales? ¿A quién le gusta? A mí no. Pero ese libro sí le gusta a Mariana. Y a Pedro le gusta mucho. Entonces pensemos. ¿Qué pasaría si un día esos libros aparecieran rotos? Ya no podría ver recetas. Ni leer mis cuentos favoritos. Y los otros niños tampoco podrían leer. Entonces, ¿por qué no debemos romper los libros? Porque los libros son buenos. Porque nos sirven a todos. En esta situación, ¿qué aprendizaje relacionado con el área personal social está promoviendo la docente? ¡Ojo! Palabra mágica a todos. ¿Te lo digo? Sí, te lo digo. Muy bien. A ver. Estamos ahorita en la diapositiva de personal social. A ver. Se supone que están los enfoques transversales. Si están los enfoques transversales, cada vez que se hable de que se beneficia a todos, este es el enfoque de orientación al bien común y por ahí va la respuesta. ¡Vamos, maestros! A ver. Ahora sí al chat. A ver. 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 Gracias. 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 La A se queda. Comprometan a reparar el daño. No, la respuesta es alternativa. 59. Yasmín es una niña que presenta baja visión y será incluida en el aula de 5 años. A raíz de ello, las docentes de la IE comparten ideas sobre cómo favorecer la inclusión de la niña en el aula. A continuación se presentan los comentarios de tres docentes. Ojo, quiere favorecer la inclusión, ¿ah? Se presentan los comentarios de tres docentes. A ver, ¿cuál de los comentarios se enmarca en el enfoque inclusivo? Vamos, maestros. A ver, un ratito. Sí se ve, ¿no? A ver, ahí. ¿Cuál de los comentarios se enmarca en el enfoque inclusivo? Gracias. 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 otros puntos, apoyen el aula para que ayuden a Yasmín a reconocer su espacio. Así se va a ubicar con facilidad y desplazarse por su cuenta. ¿Y qué nos pide acá? Nos dice que presenta baja visión y que queremos favorecer la inclusión de la niña en el aula. Dime una consulta. ¿Tiene problemas de retardo mental o problemas cognitivos? No. Entonces, ahora sí ya te cuenta. Gladys, ¿se va o se queda? Se va. Porque era baja visión, nada más. Y Marta sería la respuesta correcta, porque como tiene baja visión, vamos a ubicar, vamos a poner puntos de apoyo para que la misma niña, en desarrollo de su autonomía, se ubique con facilidad y se desplace. De esa manera favorecemos su inclusión. ¿Cuál sería la respuesta? La C. La C de Marta. Por eso era bueno regresar acá y fijarse en qué contexto es. ¿Presenta baja? Visión. Visión. ¿Ya? Si hubiese sido tal vez retardo mental u otro de aspecto cognitivo, Gladys hubiese sido la respuesta. Pero la respuesta acá es Marta, porque es baja visión. Muy bien. Vamos con esta y una más, maestros, porque, miren, les pido un favor grande. Ahorita son las seis. Quiero programar bonito hoy día clase de comprensión lectora y también de conocimientos pedagógicos y eso también va a beneficiar a todos. ¿Ya? Aparte, recuerden que inicial tiene el examen el día domingo. El día sábado en la mañana voy a darle más horitas inicial para que también puedan refrescar y también de una vez cuadrar el horario de la charla psicológica nuevamente hoy día. ¿Ya? Por eso, entonces, dos preguntitas más y con eso me da tiempo de coordinar y ordenarme, por favor. Muy bien, ahora sí. ¿Ya? Sofía de dos años está empezando a resfriarse. Debido a ello presenta mucosidad en la nariz. La docente sabe que a Sofía no le gusta que le limpie la nariz, pues la mamá de las niñas así se lo ha comentado. En esa situación, ¿cuál de las siguientes intervenciones supone una atención respetuosa hacia la niña? A ver, vamos, maestros, maestros. Gracias. 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 Mecanismo de maltrato. Se te va a ver feo y tus amiguitos ya no van a querer jugar contigo. Eso es mecanismo de maltrato. La respuesta y la alternativa. Ajá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos con la última ya. Ya por interno me están preguntando. ¿A qué hora es la maratón? ¿A qué hora es la clase general? Cuna. Uy, tenemos una clase de cuna. A ver. He empezado a comer sin ayuda. Santiago ha empezado a comer sin ayuda. Hoy la docente ha decidido sentarlo junto a dos niños que ya comen solos para que comparta la mesa con ellos. Al inicio Santiago come sus propios alimentos, pero luego de unos minutos coge los alimentos de sus compañeros. Ante esto, ellos lloran. Frente a esta situación de conflicto, ¿qué acción es pertinente que realice la docente? A ver. Sí. A ver. A ver. Que ho Cruzход. Tamp프� stacks. Tampные моменты. Tamprühren. Gracias. 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 Se va a pedir a los niños que le tengan paciencia a Santiago, pues él recién está aprendiendo. Le van a tener paciencia cuando él coge sus alimentos y ellos lloran. No, pues. La vez se va. Vamos, la C, ¿se o se queda? Se va. Se va, dice, retirar a Santiago del grupo, sentarse con él y acompañarlo hasta que termine su comida, dice acá. Uy, entonces vamos viendo que vas a retirar a Santiago del grupo y esa partecita no está bien. Vamos viendo que mejor le vas explicando para que no les quite la comida. ¿Cuál es la respuesta, entonces? La. Maestra. Te escucho, maestra. Pero aquí también no es necesaria la alimentación de los niños. ¿No te escuché bien? No es, no es necesaria, la necesidad del niño también es la alimentación, maestro, aquí. Ya. Porque también si el niño lo retiramos va a alimentarse adecuadamente. Bueno, yo lo he tomado por ese punto, ¿no? No me da cuenta el primero. Ah, no. Acá el asunto está en explicarle al niño para que él pueda entender, porque es un caso de cuna. Ya. Ese es lo principal. Ya, gracias. Ya. Vamos, una más. ¿Qué les parece? Una más, ¿ya? Ya. Una más. O bueno, si siguen contas, las preguntas sí. Si viene lectura, ya no, porque lectura implica más tiempo. La recente de la pregunta de los niños de cinco años, ¿para qué sirven los números? A continuación se presentan algunas respuestas. Sirve para que sepamos cuántas pelotas hay en la caja. Javier, y para decir que mi casa está en la calle Lima, 215 Villamaría. Marcela dice, también sirven para decir quién ha ganado y quién llegó, segundo o al último, cuando jugamos a las carreras. ¿En cuál de las intervenciones se luce el número como nominal? A ver... Gracias. 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 ¿Cómo es el número? Una consulta. Eva, si dice cuántos, como que está usando el número? ¿Cuántos? No, me gusta cuando me dan la respuesta, por favor. ¿Cuántas, qué es? ¡Cardinal! Eva es cardinal, y queremos nominal, y por eso eliminamos, Eva. ¿Por qué? Porque dice cuántas. Muy bien. Javier, ¿cómo que lo estoy usando? Dímelo. Nominal. Hay alguien que tiene un audio que parece que están rastrando con lija. Ese audio, por favor, se me mutea. Muy bien. Cuando tienes nominal, es el nombre del DNI, el nombre de las calles. Y ahora te das cuenta. Mira, ni siquiera inventé el ejercicio. Esto viene en nombramiento 2019. Muy bien. Ahora, Marcela, ¿cómo que lo estoy usando? Dímelo. Ordinal. Ordinal. Palabras clave. Segundo. Último. Último. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Javier. No me gusta cuando corremos. Yo prefiero explicar bien porque quiero que refuercen bien. Vamos a hacer una más o dos más, pero no corran diciéndome de frente las respuestas. ¿Saben cómo es la dinámica del curso? Muy bien. Sesenta y tres. La docente del aula de cuatro años le pide Iván que coloque los platos para los niños de su grupo. Entonces, Iván coloca un plato en el sitio de cada compañero mientras dice, este es para Karen, este es para Carlos, este es para Rocío y este es para mí. ¿Qué principio del conteo se evidencia la intervención de Iván? Uy. Te lo voy a decir así. Este es para Karen, este es para Carlos y este es para Rocío. Y si requieres, si requieres, utilizamos la superdiapositiva de inicial y vamos a buscar matemática. Matemática está al final y te voy a poner esto. Acá está. Orden estable es cuando pueden contar bien y lo recitan de memoria. Principio de correspondencia, o mejor dicho, correspondencia término a término, es que van emparejando, crean filas y columnas bien emparejadas. Valor cardinal es cuando el último objeto lo representa todo, pero lo cuentan en una sola vez. Una sola vez basta para que lo puedan contar. Irrelevancia del orden. Pueden contar de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Cuentan bien y tienen un plus. Lo pueden contar bien en cualquier orden. Y finalmente el principio de abstracción. Ya donde no necesitan volver a contar, cuando les preguntan por un número o cantidad y pueden abstraer. Muy bien. Ahora sí, entonces, después de esto, vamos viendo la pregunta. Ahora sí, vamos con la sesenta y tres. Gracias. 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 Ya, maestros. Esta es la última preguntita. Realmente me incomoda mucho cuando la gente es impaciente y por interno me están reventando el chat. Profesor, los queridos de aborarnos todos. Profesor. Wow. Vamos con la última, ¿ya? Disculpen. Y bueno, como voy a ser clases generales, también beneficia inicial. muy bien el mismo con el 63 no me gusta a mi la impaciencia ni tampoco cuando presiona aquí es la maratón la A se queda se queda habíamos dicho que la palabra clave para principio de correspondencia o correspondencia termina a término que es emparejamiento emparejamiento uno a uno exacto, uno a uno y acá que vemos este es para Carlos este para Rosillo exacto, muy bien entonces vamos viendo lo siguiente lo siguiente es esto dime, será orden estable? está contando de memoria? no, no, no se va está contando de memoria está contando de memoria no, no la respuesta alternativa la correspondencia correspondencia, yo quiero hacer uno más con ustedes pero ya mira, conociendo como son un poco intensos en el grupo general antes de que mande el enlace porque el clase de comprensión lectura es a las nueve fácil que me dice me van a decir y el material de lectura me van a pedir seguro ahorita y el material de lectura de qué página qué página uno más ya maestras yo me quedaría con ustedes avancemos y avancemos y uno más gracias uno más pero sí me molesta cuando son muy intensos los niños los niños del aula de cinco años se encuentran en el sector de juegos tranquilos Teresa, Susana y Esteban cogen un grupo de diez cartas y le piden a la docente que les ayude a repartirlas la docente busca aprovechar esta situación para favorecer que los niños resuelvan problemas ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para ello? a ver gracias 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 ya, muy bien como me dicen avancemos acá terminamos vámoslas ¿no se queda? se queda se queda maestro de preguntas de preguntas cuántas cartas hay y cuántos son de ustedes y qué hacemos para que todos tengan la misma cantidad y lo único que le vas a decir es decir que pongan en práctica sus propuestas ¿ya? ¿la ves? ¿no se queda? se va vamos viendo acá y dices cómo se tienen que repartir ¿no? para que tengan la misma cantidad aunque lo quieren mejorar al final ¿no? ¿qué podrían hacer con esta carta? no ya empezaste mal bueno la última parte de la B está bien pero ya es consecuencia ya le has dicho que se repartan las cartas hasta que todos tengan la misma cantidad retroalimentación descriptiva en la primera parte de la B y la C ¿se queda? se va se va se va repartir tres cartas a cada niño y encima mostrarles la carta sobrante preguntarles ¿les parece si esta carta se queda en la mesa? es una pregunta disimulada y las preguntas disimuladas ¿qué tipo de retroalimentación es? descriptiva 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 ya a ver me dice maestro Buendía ¿puede explicar las otras formas de matemática? mostrase un momento a ver maestra maestra Yadir Pakori una consulta ¿ustedes de nombramiento o de ascenso? maestra Yadir Pakori esto que está de matemática esto es repaso los de nombramiento dan examen el domingo los de ascenso vamos a volver a hacer todo de nuevo con paciencia y como siempre lo hemos hecho por si acaso no pienso estar explicando todo ¿por qué? porque si no me demandaría tres horas lo que estoy haciendo es te doy la teoría necesaria para cada pregunta porque esto es un repaso por esa razón no estaba aceptando hace más de un mes y medio de nadie para el nombramiento los maestros de ascenso normal tenemos tiempo ¿ya? pero los de nombramiento hace más de un mes y medio yo no acepto a nadie entonces lo de matemática lo hemos visto por si acaso y esta super diapositiva la grandota la extensa ya la tienen hace tiempo se los dije voy a unir todas las diapositivas en una sola para que lo tengan muy bien listo lo tenemos las diapositivas por eso me pregunto esto maestro ¿podría describirse todavía para ascenso? sí hasta el día doce hasta el día doce porque de ahí ya no acepta nadie más para ascenso y cuando tomo una decisión la tomo tajantemente ¿ya? porque a mí no me gusta estar explicando así corriendo no me gusta eso ¿ya? gracias maestro gracias maestro las páginas para gracias maestro nos vemos a las nueve una más una más las páginas maestro una más maestro una más a ver quiero que me diga la maestra eso de las páginas es un ratito ¿ya? a ver a ver ya maestra active el audio ¿a qué páginas te refieres? no entiendo a ver maestro este yán carlos disculpa es que como hay varias páginas para la comprensión de texto no sé cuál imprimir es por eso que le pregunto me estás preguntando por las nueve de la mañana ¿no? sí por favor a mejor una vez cierro y voy a decir la misma pregunta que tú te haces todos me están preguntando ahorita por whatsapp listo maestras nos vemos nos vemos recuerden el examen una nueva pregunta más